Buenas tardes, estamos aquí en San Marcos, Jalisco. Estamos con el señor José Refugio Baraja Zamezquita. ¿Qué experiencia nos puede platicar de esta temporada? No, pues fue un agua, es un... pues tuvo un cargadito de agua este año y pues a pesar de las cargas de agua, pues que ha habido mucha agua, pues hemos estado buscando los productos que nos favorezcan en ese aspecto de que hay productos que nos pueden favorecer a controlar, a quitar el estrés más que nada de las plantas de tanta agua. Y yo le comentaba aquí al compañero Pillo, el que nos vende aquí, el que es proveedor de aquí, que yo tenía una hectárea ahí muy anegada. Le digo, oye Pillo, tengo esto así, ¿cómo, qué hacemos? Y ella me dijo, como el año pasado yo usé el líquido AUSCAC, le dije, ya me dice, ¿te acuerdas del líquido AUSCAC? Sí, ¿cómo, no? Y yo, como le comentaba, y se lo comenté hace un ratito, que yo a ese lo uso, pues me arriesgo más que nada, no se arriesgue, sino que esto lo voy a echar en donde lo ocupo, más que nada donde yo lo ocupo y lo eché yo. Y sí, a los tres, cuatro días no sé la diferencia, más follaje, más vigorosa en la planta. Se le quita, como que se le quita el estrés, y sí, es mucha ventaja. Y en poco tiempo, yo creo que en poco tiempo, en tres días ya le notas otro semblante en la planta, a pesar de que está estresada por el agua, o a veces por el año pasado me ayudó mucho para la sequía. Incluso les decía yo un año pasado de la altura, y ya me explicaron unos ingenieros de ustedes, de AUSCAC, que ese era otro de sus objetivos del líquido este, que medía pues la altura, que en vez de crecer, como decía, en follaje, en metallo, en todo eso, y pues sí, sí la... Me impresionó, pues, porque yo les digo el porqué hay esta diferencia, y me explicaron el porqué. Era la misma planta, pero en la donde no le eché y donde sí le eché, y eso es lo que me llamó la atención, el porqué allá está aquí y aquí no, donde le eché está más bajito. No, ya me explicaron el porqué, y por eso esta vez, pues como les digo, con mucha agua, y me ayudó a sacarla del estrés, yo le noté que sí salió el estrés. Hasta la que vino y me dijo, si te acuerdas del AUSCAC, sí, esa es la solución. Y yo, yo no me la confedé, y ya, pues de ver, y yo lo diré, y ya, pues, y ya el siguiente año, la solución del AUSCAC, pues sí, a ver, y ya Dios dio respuesta a eso. Usted como productor, y ya parte de la experiencia de AUSCAC, ¿recomienda el uso de este producto? Claro que sí, sí. Aquí no se ha trillado, porque el agua sigue con los... Sí. Con los suelos húmedos, nos comprometemos a estar con usted para la trilla, y sacar el rendimiento. Sí, está bien. ¿Le parece nos dar la oportunidad de estar con usted en la trilla? Claro que sí, sí. Yo les diría la fecha, el día que me vayan a trillar, yo les hablo un día antes, o nos ponemos de acuerdo, más que nada, y nos ponemos de acuerdo, y sí, vamos. Perfecto. Pues muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, igualmente. Y pues suerte para todos.